A ver, esa es una pata fundamental en paralelo al Sistema Nacional de Emergencia que actúa después, ¿no? Pero a ver, en lo que es la prevención, ¿qué reflexiones le merece, meteorólogo? Bueno, yo en algunas cosas coincido con la visión oficial que hay respecto de cómo manejar la meteorología en Uruguay y en otras estoy en las antípodas. O sea, yo represento a una empresa privada de meteorología fundada por mí que tiene cinco funcionarios y tiene casi una vez y media la cantidad de estaciones automáticas que tiene la dirección de meteorología actualmente INUMEDS. No es nada complicado gestionar robóticamente 200 estaciones en Uruguay, grillar el Uruguay de información, tener todos los valores necesarios para que se puedan tomar medidas en las construcciones, en las construcciones de los puentes, en la edificación, en la reubicación de personas en lugares donde son inundables. Para eso se necesitan registros históricos. Los registros históricos de NIMBUS están a la disposición. Tenemos 15 años de registros de 200 puntos en el país. Por el contrario, hay como una especie de recelva que la meteorología privada no pueda apoyar gestiones de... Todos apuntamos en la misma dirección, todos organizamos eventos para relacionarnos con el cambio climático y cómo reaccionar ante él y cómo cuidarnos de él, pero parece que estuviéramos en bandos opuestos cuando en realidad todos pertenecemos al mismo grupo de trabajo. O sea, los meteorólogos todos nacemos en los mismos lugares o estudiamos en los mismos lugares. Yo creo que el enfoque es... No se precisa una plantilla de 400 funcionarios que no pueden trabajar las 24 horas. Se precisan 150 robots trabajando... Estaciones, como la que trajimos la otra vez acá. Esas estaciones lo único que precisan es una pila y un panel solar para que funcione y funcionen los 365 días del año. No va a servir para prevenir... No sirven para prevenir un tornado, pero sirven para indicarnos la presencia próxima de un evento. Con una buena... Con 5 o 6 personas, como se administran las cámaras web, mirando eventos... Además uno los ve venir a esos. Se puede hacer muchísimo y se gasta muy poco dinero para hacer eso. Si lo puede sostener una empresa chica como la mía, lo puede hacer un organismo oficial. Mientras tanto yo voy a repasar con ustedes las formas para colaborar. Ustedes saben que están en las cuentas del Brow, pero vamos a líneas telefónicas. Movistar pone a disposición de sus clientes la línea para colaborar con damnificados por tornado en Dolores. Llamando desde cualquier línea Movistar al asterisco 6466. Se puede donar 20 pesos por llamada. Asterisco 6466. Y todo lo recaudado va a ser entregado íntegramente a las autoridades competentes. Desde Antel, enviar un SMS al número 70400, colaborás con 10 pesos. Después podés llamar al 0-900-9020 para colaborar con 50 pesos. 0-900-9021 para colaborar con 100 pesos. 0-900-9022 para colaborar con 200 pesos. Ya voy al panel, pero me gustaría de llamándoles algún comentario, reflexión, con independencia del INUMED. Con lo que tienen ustedes, cuando se activa el Sistema Nacional de Emergencia. ¿En qué momento? ¿Está en alerta por insumos de INUMED o es siempre después? ¿Cómo funciona? No, por supuesto, está en alerta por insumos de INUMED. De hecho, como decíamos, hay muchas previsiones que se pueden tomar antes para paliar la situación. En Durazno, el Ejército montó un campamento con 30 carpas, cocina, enfermería. Ya desde el sábado, los primeros evacuados que llegaron a ese campo en Durazno fueron anoche, lunes. O sea, eso permite trabajar en adelante. Es decir, como decía Eleonora, de evacuar las personas, el dicho común a nivel de los centros coordinadores es a pie seco. O sea, antes de que el agua los empuja a evacuar, muchas personas se autoevacúan, lo cual les da mayor comodidad para estar con familiares o con amigos. Entonces, es una herramienta importante. Siempre, todo sistema y toda actuación puede ser perfectible. Y bueno, se trabaja también sobre la experiencia. O sea, lo que ha pasado, luego se siguen reuniendo los centros coordinadores de emergencia, del Sistema Nacional de Emergencia, para evaluar cómo se condujo una situación y mejorar para el futuro. Y las personas que son evacuadas en esas carpas, ¿no? ¿Por cuánto tiempo van a estar en esa carpa? ¿Cómo es el paso siguiente? ¿Y qué pasaría si en el medio hubiera una alerta de vientos fuertes, por ejemplo? Bueno, si hubiera una alerta de vientos fuertes, se tomarían las medidas para que no estuvieran en ese lugar. En este momento, por ejemplo, en Durazno, las personas van para ahí, sus bienes van al gimnasio cerrado, se colocan en parcelas que se delimitan, se le abra un acta en la cual se le da una copia al dueño de esas cosas y una queda en poder de quienes custodian eso. Y, bueno, vuelven cuando las condiciones, no solo cuando el agua se ha retirado, sino cuando las condiciones sanitarias, después de la limpieza que se realiza, ameritan, y de las estructuras también, ameritan de que estas personas puedan volver con seguridad y ningún tipo de riesgo a sus hogares. Bien. Eleonora. ...sobre la adaptabilidad, porque hoy se mencionó el tema de que hay que adaptarse y que hay una cuestión de adaptabilidad, y también sobrevoló la idea si eso era resignarse. Yo creo que son cosas absolutamente distintas. Adaptarse a algo que no podemos cambiar me parece que es la solución inteligente, no es una cuestión de resignarse, es justamente lo contrario. Tengo estas condiciones, ¿cómo es la mejor manera de actuar para estas condiciones? Con respecto al tema, Uruguay ganó un premio el año pasado, el anterior, en el convenio marco para el cambio climático de Naciones Unidas, por un proyecto de adaptabilidad al cambio climático, con unas familias de paisandú que fueron realojadas y que estaban en un lugar que era altamente inundable. Ese tipo de experiencias, hoy Uruguay las está haciendo, las puede hacer y las lleva a cabo. El tema es que muchas veces este tipo de acontecimientos nos tapa, o sea, realmente nos tapa y nos olvidamos de que existen estas cosas y que en esos temas hay un trabajo iniciado y ojalá que estas desgracias que nos pasen también sean esos puntos de partida o puntos de empuje a todos estos grandes proyectos que se están generando. Y entender sobre todo eso, adaptarse al medio, no quiere decir resignarse a perder cosas. Justamente hay situaciones que no podemos manejar los humanos. A ver, sí, yo creo que he sido pensando que es correcto y no solamente el clima nos está mostrando que necesitamos cambiar algunos comportamientos, no solamente la inseguridad nos obliga a cambiar, que muchas veces nos gusta colgarnos de la inseguridad. Esto ofrece inseguridad y de alguna manera la mayor de las inseguridades es la vida misma. Estar en la vida y estar en el entorno de naturaleza es estar expuesto a lograr adaptarse a él, que no quiere decir colgarse, sino el ser humano ha logrado superar la adaptación, con adaptación ha logrado superar las condiciones. ¿Me permite un paréntesis? Pero quiero ir a un... Sobre esto que acabas de decir. Fantástico, claro, siempre la manera más inteligente es lograr que esté en marcha y que esté en función en el plan B. El plan B tiene siempre que ver con la adaptación. Ahora, también uno tiene derecho a saber con qué recursos contamos para la adaptación. Bien, pero yo creo que aquí hay una... El primer recurso que contamos es con la conducta. Y yo creo que aquí hay una cosa que nos falta a los uruguayos. Primero es... ¿Es con la conducta o es con lo que le puede estar faltando a Inumeto? Bueno, pero yo te puedo contar lo que pienso. Si yo te cuento lo que pienso, después cuestioname. Yo creo que acá lo que está pasando cuando digo la conducta es que muchas veces, como no sabemos, actuamos de manera incorrecta. Y de alguna manera yo creo que tenemos que saber que estamos frente a un cambio climático que nos va a obligar a tener nuevamente presencias de esta naturaleza y vamos a tener que cambiar conducta. Y yo creo que un elemento en este momento que es clave para lo que no sabemos y para este tránsito es la obediencia. Y la obediencia a quien es realmente... Eso ni que hablar. Bueno, no sé si ni que hablar. No sé si ni que hablar. Porque si aquí hay gente que está informando y está diciendo de que hay lugares donde no tenés que estar porque la crecida viene... Bueno, pero es algo del comportamiento humano. Que se sabe que va a subir un metro más en Santa Lucía. Y hay gente que va a estar por encima de un metro dentro de unas horas y se queda. Yo creo que ahí la obediencia no está operando. Hay una cosa que es importante. Primero hay que ponerse de acuerdo en si hubo o no hubo cambio. Porque ayer hubo una persona que dijo que no, que en realidad siempre llovió lo mismo pero que ahora tenía más difusión. Entonces primero partamos de ahí. ¿Es igual o no? Yo comparto lo que dijo acá el señor y creo que tiene razón. Que el clima es otro y que tenemos que prepararnos. Ahora, por otro lado, entiendo con respecto a que sí es importante adaptarse. Hay un ejercicio que se hace del manejo de crisis. Lo que dice es, le decís a una persona que tenga que tener un bolso pronto y que solamente eso se puede llevar. Entonces guardarías, que es lo importante, serían los documentos, el dinero y una muda de ropa. Yo te invito o invito a cualquiera que intente hacer eso y no puede guardar todo lo que quisiera llevar si tuviera que salir corriendo a la casa. Es un ejercicio que tiene que hacerse con tiempo porque eso lo puede hacer la gente que tiene un entrenamiento militar y que está preparado. Pero nosotros, los comunes y corrientes, no tenemos. Y estaría bueno decirlo a nuestros niños. A ver, presidente Graciano. Yo creo que hoy el intercambio ha sido muy interesante porque yo creo que nos coloca dos escenarios diferentes donde hay políticas de largo plazo para tomar. Yo creo que el reasentamiento de los centros poblados a la luz de la información estadística de las crecientes es una cosa ineludible. Eso es tarea del Estado. Hay un Ministerio de Vivienda, Ordenamiento, Territorial y Medio Ambiente que tiene que establecer en base a información estadística comprobada que hay lugares donde no se puede vivir y no se puede vivir, no se pueden hacer casos. Y otra cosa son las situaciones de emergencia que son imprevistas donde el Estado tiene un rol fundamental. Lo explicó el Coronel Leza con las tareas que hace el Ejército y otras instituciones armadas del Estado. Pero el tema también del orden público, de la disciplina social que tanto le desagrada a Eleonora, que el Estado tiene que hacerse cargo de la disciplina social. Estaba la Guardia Republicana en Dolores mientras terminaba el tornado. ¿Qué más podemos hacer? Estamos viendo las personas que no se van de la casa porque tienen miedo que los roben. ¿Quién puede frenar eso? El Estado. Solamente el Estado. Eso es indelegable del Estado. La gente se queda y está dispuesta a arriesgar su vida para que no le roben las cosas que le costó trabajo conseguir. Entonces el Estado en situaciones de emergencia tiene que actuar con rigor como se hace en los países serios aplicando severamente la disciplina. A ver si me permite en tribuna, Ro. Yo lo que no entiendo es qué quiere decir con aplicar la disciplina. Graciano, no estoy en contra. Las personas que la tienen que aplicar saben lo que quiere decir. Los técnicos saben lo que quiere decir. Pero yo quiero saber. Los técnicos, preguntarle a los técnicos lo que quiere decir la disciplina. ¿Me podés explicar qué sería? No, pero yo creo que lo que pregunta Eleonora sería la disciplina en ese caso que sería sacar por la fuerza a las personas que no se quieren ir. No, impedir que roben, agarrá a los que hacen los actos de pillaje, a los actos de robo, que los han visto en la comisaría de Dolores. Estaban y los soltaron. Lo vio el senador Besoci, se aburrió de denunciarlo. Personas que cometen el peor delito, aprovecharse de la desgracia ajena para obtener un lucro. Esa es una cosa espantosa. Y eso hay que enfrentarlo con extrema severidad. A ver, por favor, Eleonora, robo. Y quiero hacer una pregunta, coronel, ¿verdad? Sí. A medida que hemos ido pasando en sus últimos años, cada vez son más las inundaciones, ¿verdad? Y los militares son los primeros que recurren a este tipo de eventos, ¿verdad? Ahora, pensando en un futuro, los militares o los centros militares tienen todas las herramientas como camiones, ejemplo, carpas, ¿necesitan más elementos? ¿Más recursos pensando en un futuro? Bueno, parte de esos elementos están disponibles por lo que yo... Hoy cuando Victoria me preguntaba al inicio, de la preparación para el combate. Nosotros, el equipamiento que utilizamos, esos camiones que tuvieron la oportunidad de ver en alguna imagen que están en su límite de capacidad de abadeo de casi un metro setenta, son camiones del año 2002. Que estamos en el 2016 y están funcionando perfectamente. Eso es gracias al entrenamiento, a la disciplina de mantenimiento, a la preocupación que se logra en una estructura como la que tiene el ejército, que en base a, como decía, a esa conciencia de que todos los componentes del equipo son importantes para el cumplimiento de la misión, sea esta cual sea, en este caso asistir a nuestros compatriotas, deben estar funcionando perfectamente. Entonces, de esa manera, el equipamiento, se está utilizando equipamiento del ejército, en el campamento que ustedes ven en Durazno, hay también carpas que son proporcionadas por el Sistema Nacional de Emergencia, el Sistema Nacional de Emergencia tiene un depósito aquí en Montevideo, en el cual también apoya y salen principalmente muchos insumos para asistir a estas emergencias. Pero el equipamiento que ustedes ven que se utiliza, en las unidades del ejército tenemos 34 secciones de atención a emergencia, que son grupos de atención a emergencia, son equipos de unos 25 o 30 hombres con un oficial que están permanentemente en condiciones de desplegar inmediatamente. Después se van involucrando, como ahora, por ejemplo, nosotros decimos, en primera línea tenemos 500, 600 hombres trabajando, pero en lo que va desde el evento comenzado en Dolores, las inundaciones y todo, en este momento estoy en condiciones de decirles a ustedes que el ejército tiene involucrados más de 3.000 o 3.500 efectivos. Ah, mirá. Y su equipamiento, a la vez que sigue cumpliendo con otras funciones. No olvidemos que hay 500 efectivos realizando la custodia perimetral de establecimientos carcelarios. En este momento, inclusive, estamos efectuando el periodo de rotación en la República Democrática del Congo, en el cual hay 1.000 efectivos que están yendo y 1.000 efectivos que están viniendo desde allí. Tenemos que hacer una nueva pausa, enseguida volvemos. Quiero el divorcio, Agustín. ¿Y quién va a ser? ¿Mío? Si me decís que es de Lisandro, yo te prometo que vos y tu futura esposa van a tener una estadía confortable en esta casa. A tu sobrino se le van a ir las ganas de humillarme el día que le meta una demanda y le saque hasta las cubeteras. ¡Ey! 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 ¡Ey!